Y verdad al voluntario de 24 años, voluntario de Egeo, que perdió la vida en el incendio del Parque Tunar y anoche empresarios le rindieron un homenaje post-tumor. Vamos a solidaridad con el dolor, pero más que todo con un municipio pues totalmente consternado, totalmente perdidos. Y el cuerpo de Ernesto Nina del grupo Egeo será enterrado a las 15 horas con 30 minutos en el cementerio general. Llanto, dolor entre los familiares. Aseguran que era un joven muy querido y participó en varias actividades. También estuvo presente en desastres naturales. Su familia pide que la policía investigue e identifique a quienes ocasionaron el incendio en el Parque Tunari. Quedé sorprendido ayer por la gente que he visto y ahora espero que pase, está llegando también la gente. Siento orgulloso de eso, de estar llegando las compañías de su mismo. Solamente les agradezco que hoy me acompañe a la una es la misa, dos y media vamos a partir de aquí. Y a las tres y media sentí eso. Que no me haya agradecido a todos que me habían visitado. ¡Gracias!